Bruh, I was in a relationship and the bitch broke my heart But you know what else? I'm so fucking better now Al fin, después de todos estos estoy free Libre de hacer las cosas que crean buenas para mi Recuperaré el tiempo que contigo perdí Concentrándome solamente en perseguir my dreams Todos los sueños y metas que tenga voy a cumplir Cuando llegue ese día en tu cara me voy a regir Con las veces que dijiste que no lo iba a conseguir Te arrepentirás y verás que ya no estoy pa' ti Mientras tanto, puta buscarás un príncipe azul Han pasado los meses y él no aparece aún Encontrar a negros como yo, shorty, no es común A mí se me hizo muy fácil, todas son mejor que tú Fake love, es lo que estas bitches te dan El único amor verdadero siempre será el de mamá Pero no la estoy metiendo a todas en el mismo lugar Simplemente estoy contando una mala realidad Fake love, baby I won't love you anymore Por tu culpa que ya no creo en estas cosas del amor Aunque debo admitir que me hiciste un gran favor Ahora puedo hacer mi vida sin ni una preocupación Fake love, baby I won't love you anymore Por tu culpa que ya no creo en estas cosas del amor Aunque debo admitir que me hiciste un gran favor Ahora puedo hacer mi vida sin ni una preocupación So chill, todos los días llevo una sonrisa Ahora que me ves feliz ella se victimiza No creo en su falsa tristeza Incluso si fuera verdad igual no me interesa Ya que dice que fui malo y con ella el peor Y no le deje nada claro o que fije el amor Ya no me importa escuchar ningún tipo de rumor Puedes decir lo que quieras, yo no le guardo rencor Porque nunca le fallé y la cuidé lo que más pude Nadie lo hará como yo, que la baby no lo dure so I don't give a fuck bro, me encuentro mejor Please don't call me now para pedirme perdón Porque en mi interior tuya estás perdonada Sorry no lo intentes, no recibiré llamada Ya no caigo en el juego de los celos y trama Estoy concentrado en el dinero y la fa Fake love, baby I won't love you anymore Por tu culpa que ya no creo en estas cosas del amor Aunque debo admitir que me hiciste un gran favor Ahora puedo hacer mi vida sin ni una preocupación Fake love, baby I won't love you anymore Por tu culpa que ya no creo en estas cosas del amor Aunque debo admitir que me hiciste un gran favor Ahora puedo hacer mi vida sin ni una preocupación Yeah, yeah, yeah Dormi la G Mi otro yo Yo, what's up, brother Baby, la G Quê? Gracias por ver el video.